... Primera visita a Canarias de la directora de la representación en España de la Comisión Europea... ...y primera entrevista, primera parada, aquí en Radio ECA. Doña María de los Ángeles, Benítez Salas, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, me encanta esa versión modernísima del himno de Europa que habéis puesto. Hay que ir con los tiempos. Bueno, muy bien, pues nos alegramos mucho, que le guste. Bueno, gracias por hacernos un hueco en su apretada agenda, Doña María de los Ángeles. En menos de una hora, si no me equivoco, estará usted en un evento, ¿verdad?, sobre el futuro de Europa... ...en el edificio Miller de las Palmas de Gran Canaria. Futuro de Europa que necesita más igualdad. Así es. Necesita más igualdad, entre otras cosas, pero la igualdad está en el corazón de lo que son nuestros valores. Sin igualdad no lograremos nuestras metas. Así que tenemos que trabajar muchísimo en pro de esa igualdad, que la pandemia ha afectado muchísimo. Y, en particular, más igualdad de género, que es de lo que vamos a hablar esta mañana en el evento al que he venido a participar. Ser mujer en Europa no es fácil. Es más fácil, es verdad, que en otras partes del mundo, que en otras sociedades todavía más machistas. Pero, pese a eso, todavía hoy ser mujer en Europa no es fácil. Tengo aquí algunos datos. Por ejemplo, en la Unión Europea las mujeres todavía hoy cobran un 16% menos que los hombres. De cada tres mujeres de la Unión Europea, una, de cada tres, una asegura haber sufrido violencia machista, física o sexual. Solo el 7% de las empresas están presididas o dirigidas por mujeres en sus consejos de administración. ¿Qué más puede o qué más debe hacer Europa frente a esto? Pues en eso estamos. Dice bien y tiene muchísima razón que ser mujer en Europa es, desde luego, es una suerte estar en Europa en general. Es mejor ser mujer en Europa que ser mujer en otras muchas partes del mundo. Lo digo con tristeza, porque hay todavía casi una centena de países donde las mujeres, para hacer cualquier cosa, tienen que pedir permiso a los maridos. No pueden salir a la calle, se ponen las sanciones a castigos físicos en caso de desobediencia. Afortunadamente, estamos muy lejos de eso, pero estamos todavía lejos de las metas que son las nuestras, que es la paridad y la igualdad plena. El Instituto Europeo para la Igualdad nos da todos los años datos y nos ayuda a medir dónde estamos y dónde queremos llegar. No estamos en el 100, que es el baremo que ellos nos dan. La Unión Europea, como tal, utilizando todos los indicadores de este instituto, está en un 63-64%. O sea, hemos avanzado, pero nos queda todavía por recorrer ese 40%, la brecha salarial, la paridad en instituciones públicas, la paridad en empresas. Nos queda mucho, mucho por hacer para que todas las niñas y niños, mujeres y hombres de nuestros países sean iguales. Podamos decir que son plenamente iguales en todos los sentidos. Estamos en eso, estamos trabajando en eso y, como tú bien decías, miramos a Europa y Europa tiene que trabajar. Pero no olvidemos que Europa somos todos, ¿eh? Sí, no nos olvidemos de eso. No hay que responsabilizarse. Europa somos todos. Nosotros marcamos la línea, marcamos el marco de trabajo, damos los datos, pero pedimos también que todos, todos trabajemos en pos de los valores que son los nuestros y las metas que nos fijamos. Claro, yo decía al principio que miramos a Europa casi como una especie de mami, ¿no? Cuando tenemos un problema, cuando necesitamos ayuda, pues ahí está, ahí está mami y ahí está Europa, ¿no? Ahora La Palma, señora Benítez Salas, necesita ayuda. Destruido el 9% de la isla por culpa de esa erupción volcánica, se necesitan millones de euros para infraestructuras, cultivos, pesca. ¿Cómo ayudará Europa a La Palma? Vaya, antes de nada, permíteme, Miguel Ángel, decir que toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño, todo nuestro recuerdo está con la isla de La Palma y con todos estos ciudadanos, gente de La Palma que está sufriendo en estos momentos. Europa, desde el primer momento, nos movilizamos primero con lo primero y lo más rápido que podíamos movilizar, que son todos los medios técnicos para ayudar a cuantificar, a identificar y a medir todo lo que estaba pasando, ¿no? Estoy hablando de técnicas como el satélite Galileo, que ayudaba con imágenes de alta definición a saber qué estaba pasando y, por tanto, a cuantificar cuánto se necesitaba. Europa tiene un fondo de solidaridad que se puede movilizar bajo… De hecho, ya estamos trabajando en ello a petición del Gobierno español. Tiene instrumentos como el Fondo Social o el Fondo Regional, en cuya flexibilidad y rapidez y agilización estamos también trabajando para venir en ayuda a la isla de La Palma o fondos para apoyar a todos aquellos autónomos, empresas o al sector del turismo que están también extremadamente afectados para ayudar con todo, desde con ayuda a las actividades agrícolas, de la política agrícola común o ayudar al sector de turismo, ¿no? Porque hay cosas que se pueden hacer con fondos que vienen de la Unión Europea como viviendas provisionales para esta gente que lo ha perdido todo, para ayudar a la reconstrucción de infraestructuras, de aguas, de aguas residuales. Todo esto se está movilizando, se está cuantificando y esperamos que con todo ese paquete se pueda ayudar a la isla a ponerse en pie de nuevo, como hemos hecho siempre. La pregunta es cuándo, ¿no? Mecanismos hay, nos han dicho a veces que, bueno, que a lo mejor habría que esperar a que termine la erupción volcánica para empezar a pedir esa ayuda a la Unión Europea, que llegará cuando termine la erupción. La pregunta es cuándo llegará esa ayuda europea a La Palma. Nosotros trabajamos en que llegue lo antes posible por los canales que están destinados para ello, que pasan normalmente unos a través del gobierno español central y otros a través de las autoridades regionales, pero ya hay fondos que se han movilizado, ya hay fondos que están llegando a la isla, hablando, por ejemplo, de fondos para turismo de un sistema que se llama REACT Unión Europea, que no forman parte de los famosos Next Generation, sino que son fondos que ya se movilizan. O sea, medidas extraordinarias por la erupción. Medidas extraordinarias son... El fondo REACT, a ver, distingamos un poco, el fondo REACT Unión Europea ya existía, ya existe. La movilización rápida es lo extraordinario, lo estamos canalizando hacia aquellas medidas que son urgentes ahora. Esto es lo que es extraordinario. El fondo de solidaridad es, en realidad, el fondo que se moviliza solo en caso de circunstancias como las que se están viviendo en La Palma, catástrofes naturales o cosas que pasan realmente no muy a menudo. Eso es lo que se está cuantificando y esperamos que llegue lo más rápidamente posible en nuestros cálculos. Si nos atenemos a la cantidad que podría recibir la zona, al 1% del PIB estaríamos hablando de unos 450 millones de euros aproximadamente. Y esperamos que en cuanto todo ese proceso se active, y que ya estamos en conversaciones, insisto, pues, vengan lo más rápidamente posible. Lo que no impide que, mientras tanto, pues, se vayan identificando los proyectos, todo lo que hay que hacer para que en cuanto llegue ese dinero se pueda empezar a pagar y se pueda empezar a ejecutar. 450 millones de euros que vendrán muy bien. Del fondo de solidaridad, aparte de todas las demás medidas. Aparte del fondo POSE y por la insularidad de las islas, de los fondos de la política agrícola, que todo eso también se está revisando, como digo, para que venga de una manera más ágil, más rápida, para revisar los proyectos a los que esos fondos estaban destinados, ver si hay ahora algunos otros más urgentes o más necesarios. Bueno, doña María de Los Ángeles, estamos saliendo de la crisis del coronavirus. Esta erupción nos ha pillado saliendo de la crisis económica del coronavirus. Canarias mira Europa también para pedir ayudas. Los fondos Next Generation ya han llegado. ¿En qué lo estamos notando o en qué lo vamos a notar próximamente? ¿Qué cambiará gracias a estos fondos europeos? Los fondos europeos para España ya presentó su plan de recuperación y resiliencia. Como saben, en el mes de junio se aprobaron y ya vino un anticipo de los fondos. España está solicitando el primer pago con cargo a las reformas que ya se llevaron a cabo hasta finales del plano. Pero también que esos fondos tienen una condicionalidad, la condicionalidad climática, es decir, con el 37% de los fondos se tienen que destinar a proyectos, reformas, inversiones que tengan que ver con el cambio climático y un 20% mínimo, el Plan Español cumple con esos requisitos, un 20% mínimo a la digitalización. Los planes de recuperación y resiliencia son planes de reconstrucción, son planes de reforma, son planes para una transformación de nuestras sociedades, para cambiar el modo en que producimos, el modo en que consumimos y el modo en que vivimos. Mucha gente dice, no, pero con la crisis, con la pandemia, ¿cómo se ocurre? Bueno, pues sí, nos ocurre porque la pandemia se unió a otras crisis anteriores, la pandemia fue una crisis total y absoluta. Era necesario reconstruir, pero no podíamos reconstruir y reempezar igual que antes, como si nada hubiera pasado. Tenemos una urgencia climática, los tiempos han cambiado y había que ayudar a nuestros Estados miembros a reconstruirse de otra manera, que fuese totalmente una transformación. Para eso servirán los fondos, para ese cambio que queremos que sea un cambio de sociedad, que sea un cambio consensuado, en el que todos tengan participación. Y en esa transformación, ¿qué papel juega la formación? Claro, está hablando usted con la radio educativa, con Radio ECA, 56 años llevamos formando a través de la radio, ahora también a través de las redes, a personas que nos necesitan. ¿Qué papel debe jugar la educación, la formación en este cambio hacia esa nueva Europa pospandemia? La educación está presente en todo, es absolutamente fundamental. De hecho, en el plan español, como solicitaba las bases que publicó la Comisión Europea, pues, Diego, hay varios capítulos que se refieren a la educación, a la formación, al training, a las cualidades, a la educación digital, que tiene que ser algo transversal, está presente en todos los capítulos, pero hay un capítulo específicamente dedicado a ello con alrededor de los 3.000 millones de euros. Sí, 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 son cifras espectaculares. Sí, para la formación, para la educación, sin educación no va a haber transformación. Cuenten con Radio ECA también como herramienta para ello. Bueno, contamos con vosotros, además, como multiplicadores, para que hagáis saber lo que está pasando, para que transmitáis los valores que son nuestros y para que esa transformación realmente pase y llegue a todos los rincones de España y de la ciudad. Pues en eso estamos. Bueno, a ver, por cierto, la Europa pospandemia va a ser más verde. La Unión Europea lidera la lucha contra el cambio climático en el mundo, pero la pregunta es, señora Benítez Sala, ¿el mundo le está haciendo caso a la Unión Europea en la COP26, en la cumbre del clima? ¿Nos hace caso, por ejemplo, a Estados Unidos, India, China, para frenar el cambio climático? Bueno, en la COP26, en esa gran cumbre, bueno, ya hemos visto que ha habido algunos primeros acuerdos precisamente liderados por Estados Unidos y la Unión Europea. Es evidente que la lucha contra el cambio climático no vamos a resultar vencedores si vamos nosotros solos, porque necesitamos verdaderamente la cooperación de todos y países como India, como China, que son grandes potencias productoras de muchísimas cosas que tienen que descarbonizar sus economías y tienen que ir a una transformación realmente muy grande, pues necesitamos que colaboren. La Unión Europea lo que se quiere es, quiere ser aquella que marca la línea, liderar el movimiento. Yo creo que hay una conciencia en todas partes del mundo de que ese movimiento, y cambiar esos estándares de producción, la descarbonización, la lucha contra el cambio climático, son absolutas prioridades, pero cada uno tiene un ritmo distinto y, sobre todo, un coste distinto para hacerlo, porque habrá costes, esto tampoco lo olvidemos. Todos estos países van a reclamar luego un apoyo, un apoyo para empezar también a cambiar sus sistemas productivos y estamos en eso, estamos viendo los países cómo nos podemos apoyar unos a otros, aquellos que pueden más, que están más avanzados, aquellos que lo están menos. Pero yo creo que la conciencia existe y que, aunque sea un ritmo que a lo mejor no es el óptimo, no es el que nosotros queremos, pero tenemos que empezar e imprimir la velocidad para alcanzar los objetivos que se han fijado en el… ya están fijados y que se han fijado en la COP. Sí, lo decía la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. No, hace falta ir más rápido, ¿verdad? Hace falta ir más rápido en la lucha contra el cambio climático. Exactamente. Bueno, hemos vivido el Brexit, a ver, somos la generación del Brexit, de hecho, Europa, desde que surgió la Unión Europea, lo único que había hecho había sido crecer, crecer y crecer, y de repente, uy, se nos va un país, se nos va Reino Unido. Hay voces que hablan ya incluso de otro éxit, de otra salida, el polexit, la salida de Polonia. Mira, miramos a Europa cuando tenemos un problema, pero claro, mami tiene problemas también, Europa está en problemas también. Yo no recuerdo, empecé a trabajar en temas europeos hace mucho tiempo, y no recuerdo una época en que no haya habido problemas. Europa se ha construido a base de crisis. El problema es y el problema ahora es más grave que antes. Bueno, los problemas se van haciendo más complejos a medida que avanzamos en el tiempo, pero también, pues, nuestras estructuras, nuestra capacidad de diálogo, nuestra madurez como sistema de integración también ha ido avanzando, ¿no? No sé si, evidentemente, lo del Brexit fue para mí, y vi así como todos mis compañeros de las instituciones como algo muy triste, recuerdo el día después, estábamos todos como en shock en los pasillos, ¿no? Que no nos lo podíamos creer. Ahora, ¿qué tenemos ahora en el polexit? Yo no hablaría todavía de polexit. Es cierto que son países cuyas cúpulas políticas están desafiando los valores fundamentales de la Unión, pero en eso encuentro que no podemos ceder. De hecho, la Comisión Europea ya ha tomado varios pasos en las competencias que le incumben y que son las suyas para encauzar la situación, pero yo iría tan lejos como para hablar de plexit ni de ninguna otra salida. Pero sí, ese desafío a los valores fundamentales hay que tratarlo, hay que consolidar nuestros valores, porque son la base de la construcción europea y los que precisamente evitarán en el futuro situaciones como esta. Valores europeos que compartimos en España, que compartimos aquí en Canarias. En España somos más europeístas incluso que la media de la Unión Europea. Aquí en España casi tres de cada cinco habitantes tienen una imagen positiva de la Unión Europea, el 57%, la media europea es del 53%, según el último eurobarómetro. Pero claro, doña María de los Ángeles, ¿qué le diría al otro 43% que tiene una imagen mala o menos buena de lo que es la Unión Europea? ¿Qué le diría? ¿Cómo convencer a alguien para que sea europeísta? Es verdad que en España somos más europeístas que la media de Europa, pero fíjese que aún así son movimientos y grupos de opinión que en ningún caso han conducido a lo que hablábamos antes, a ningún éxito. Yo creo que las críticas son buenas, las críticas son constructivas y aquellos que tienen a mala imagen de algo absolutamente burocrático y lejano de los ciudadanos, pues no tienen que olvidar que esa es una experiencia intentadora, compleja, que da voz a 27 países en muchos temas en los que las posiciones son extremadamente divergentes, pero que son temas que impactan en la vida de los ciudadanos. Pero sobre todo lo que no hay que olvidar nunca es que ese sistema tan complejo y percibido a veces como tan burocrático es el que ha permitido que tengamos el periodo de paz más largo de la historia en Europa, precisamente. Y luego, no olvidemos, mire España, mire la España de ahora, mire la España de lo que era en el año 86, cuando adherimos a la Unión Europea. No es la misma y no es la misma gracias a la Unión. Y no estoy hablando solo de fondos, sino de esa apertura hacia el otro, esa capacidad de viajar, de intercambiar, de conocer al otro, de abrir la mente y el espíritu, de esa tolerancia es lo que ha permitido de esa paz que, como decía... Bueno, no me acuerdo bien lo dijo, pero lo importante es lo que dijo, que es que la paz no es un regalo del cielo, sino un regalo que nos hacemos los unos a los otros. Qué bonito. Bueno, pues no quitamos más tiempo para que puedan ir ustedes ya al Edificio Miller, donde se va a celebrar ese foro por el futuro de Europa con más igualdad, con más igualdad de género, en el que va a participar incluso la ministra de Igualdad o el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Pues última pregunta para doña María de Los Ángeles. Es la más difícil, creo yo, de todas las que he hecho. A ver, yo le voy a lanzar unas palabras y usted me tiene que decir con qué se queda. De estos lugares del mundo, ¿con cuál se queda? ¿Vale? Almería, Granada, Bruselas, Buenos Aires o Canarias. Me quedo con un trocito de cada uno de ellos. En Almería, porque nací, pasé mi primera infancia, en Granada estudié, en Bruselas empecé a trabajar. En Buenos Aires percibí lo que es la unión fuera y ahora en Canarias percibo mucho mejor lo que es la unión dentro. Así que todas me han construido y me quedo con un trocito de cada una y es fantástico tener un corazón multicolor. Qué prudente suele ser la gente de la Unión Europea y también en esta respuesta. Doña María de Los Ángeles, Benítez Salas, muchísimas gracias por su visita a Radio ECA. Muchas gracias a ti y un saludo a toda canaria. Yonis, un saludo para ti también. Nos escuchamos el lunes posiblemente. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.